En la parte, por lo menos, lo han visto en la gente y pues, que no quieren tener un ritmo de tratamiento, no me han aburrido, entonces eso es lo que me dio para la última parte. Cerrando este prácticamente 2023, ¿cómo fue tu 2023? Pues gracias a Dios, gracias. Muy bueno, pues, con la gente de la verdad, si es lo que, si era por este año, con la gente de hoy, muy bienvenido. Muchísimas gracias a muchísimas universidades de la Norte para que les vienen un momento más, para el campeonato de premiación hasta Morelia, Michoacán, Patricio Aguilar, primer lugar en la rama femenil del Maratón de Puebla 2023. Y aquí sigue la llegada de cobradoras y cobradores a esta meta. ¡Qué posición que me eligieron ahí de los amigos ahí, un saludo ahí en el restaurante! Digo, es que mejor posición, ¿no? La verdad, envidiándoles esa posición, y qué bueno que tengan esa perspectiva, rico desayuno. Desde el que ya nos falta, a no ir a la verdad, nos falta, así que, ni se quejen. Ya han hecho muchas horas, lo sabemos, de algo, trabajo, no haya falta, así que, aparte. Hoy, hoy, domingo 26 de noviembre del año 2023, hoy estamos aquí en el Zócalo de la ciudad, en Puebla, en este Maratón 2023. Su servidor, el payaso, partó. Aquí tenemos otro servicio social, rápidamente. Hoy estamos aquí de pasadilla. ¿Alguien de ustedes se inscribió a este Maratón? Mi esposa, Gloria Ramos García, en la estrada de la carrera. Muchas gracias, benditares a los autoridades de Puebla, por este periodo de Maratón. Muchísimas gracias, nuestro amigo, hasta cuerno. ¿Cómo se nos excusa? Gloria Ramos García. A doña Gloria la está esperando, su esposo la va a esperar, allá en la puerta de la Catedral de Puebla, desde Cuernavaca, Morelos, nos vienen a visitar. Con muchísimas felicidades y, qué bueno, que les gustó venir aquí a Puebla y venir aquí al Maratón de Puebla 2023. Les deseamos, la verdad, un gran trabajo de todas y todos que prepararon toda esta logística del Maratón durante meses, en verdad, para la realización del mismo, con un gran esfuerzo en conjunto de este gobierno presente, gobierno presente de Puebla, de el gobernador Sergio Salamón, y por supuesto, a través de el Instituto Popular, con sus grandes esfuerzos, también de la Secretaría de Educación Pública, nuestros amigos y amigos de la recuperación y fisioterapia, se han inscribido a todos ustedes, mis amigos, a un maratón, a una carrera, han corrido, no han corrido. La recuperación y, bueno, pues ya, parece que el resto de competidoras y competidores, adelante, señor. Estela Estrada y pegadito número 982, Raquel Varela, cuarto y quinto lugar, las dos poblanas. Ahí están dos poblanas, también llegando entre los primeros seis lugares. Muchas felicidades, estamos listos para recibirlas. Y aquí está también un corredor con la playera de los Tigres. Felicidades, hermano, pero pues van a perder el menos. Muchas felicidades, hermano, con el aporte de la playera de los Tigres. La verdad, sí se inscribieron bastantes, bastantes, en esta carrera, en este maratón Puebla 2023. Y luego, ustedes, ¿qué tal tienen condición? ¿Son buenos para correr, más o menos? ...se acerquen aquí al templete de premiación. ¡Ah, adelante, señor! Muchas felicidades a Berenice, que también tuvimos la oportunidad el pasado viernes de platicar con ella. Aquí ya está llegando la meta, Berenice, número 187. Muchas felicidades. También ella ha sido a importantes carreras poblana a ella. Y prácticamente, Patricio, con la llegada de Berenice, el cuadro está completo. El cuadro está completo de los primeros lugares en las distintas categorías y ramas. Más, más esperamos a que lleguen el resto de competidores y competidores del maratón. Amigos, si se inscribieron a este maratón, ¿quién de todos ustedes se inscribió? ¡Suscríbete al tema! 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 Entonces estamos a desplegar, les insistimos. Al final del camino, al final de cuentas, el botejo de información lo tienen los jueces, las jueces, Y aunque hayan llegado y festejado, y demás, ellos están protejando de acuerdo a los parciales de sus trayectos que hayan rebasado y se hayan presentado precisamente con esas marcas. Entonces, vamos a estar atentos porque el protejo de información de juezas y jueces es el inapelable. Por lo tanto, estamos atentos a eso. Por ahí, en la revisión de información, diría por ahí, en un cambio de documento, pero es por el Consejo Oficial de Fuerzas de Cuevos que se está realizando en este documentario. ¿Qué creemos, señor? Bendito Dios. Yo te explico. Muy bien, Patricio. Real labor. Usted fue el ojo del águila. Del águile. Perfecto, señor. Muy bien, pues ya está. Pues qué te pareció, Patricio, ya en la generalidad, ya tenemos que acabar con nosotros. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Porque obviamente, los que aparecen en el cuadro, los que aparecen en las fotografías, ahí están. Pero, después de todavía, tú, amiga y amigo, que decidiste participar en el canal de las distancias. Y que veo en las distancias. Pues sí, amigos, siguen llegando todavía. Tu objetivo, tu competencia, llegando a la meta. Fue el representante de los amigos de la comunicación, Julio. Ya está llegando, la felicidad de Julio. Hagan, siéntete orgulloso de tu juguete. ¡Oh! Eso. El sol de buena, ahí llegando. Pues sí, vean, amigos, siguen llegando todavía. Todavía siguen llegando. Lo importante es que hayan participado. Bravo, 31.60, has llegado a la meta. Has hecho otro tiempo en el crono. Muchas felicidades. Has cumplido. Avanzamos, 183. Te toman la selfie, llegando a la meta. 173. Espérate, eso. Eso. Ríale, que la puso la meta, amigo. Tres, tres a sesenta y ocho, veintiséis, setenta y cinco. Tres a sesenta y ocho, veintiséis, setenta y cinco, uno a uno. Ahí están. El hermoso replicar de las caras grandes de la hermosa catedral. Marcando. Amigos, se han inscrito a una carrera. ¿Qué tal son bien buenos para correr? Les mando saludos a cualquier parte del mundo, a cualquier parte de México, a cualquier estado de México. Que lleguen a ver este video. Les mando un saludo y un abrazo muy, muy, muy fuerte. Héctor Manuel Salazar Meléndez, que está cumpliendo trece años de edad. Héctor Manuel Salazar Meléndez, que hemos dicho que las dos que están aquí, en el Maratón de Fuebla dos mil veintitrés. Héctor Manuel Salazar Meléndez, trece años, hoy veintiséis de noviembre. Y para ti, las mañanitas, el día de hoy, muchas felicidades a ti y a todos los que tengan algo que festejar. Muchas felicidades. Y sí, estamos en el Zócalo de la Ciudad de Puebla. Estamos en el Zócalo de la Ciudad de Puebla, en este Maratón, veinte, veintitrés, noviembre veintiséis. Y también, setenta y uno, cuarenta, no se puede ver el mucho, quince, sesenta, porque se me gusta la verdad. Trece, veintinueve, muchas felicidades. Once, setenta y dos, y treinta y dos, cero, cero. A todos, miren, que los cinco cuadros. Llegando a la meta, cumpliendo en la buena, muchas felicidades. Como debe de ser, llegando el Z, a la meta, treinta y cinco, treinta y cuatro. Quince, ochenta y ocho, con su playera del Puebla. Esperando que le haga la chica a los tigres, esta semana, en los puertos de final, en la Ocaraca. Y aquí llega un montón, que están llegando en este momento. Y vean cómo siguen llegando todavía a la meta. Y lo importante es participar, eso es lo más importante. No importa que no hayan ganado, lo importante es que llegaron a la meta. Y siguen llegando, otros corredores que no cortan número, pero que dicen, yo quiero correr. Y corrieron, y corrieron, y hicieron deporte. Y por supuesto, también el reconocimiento. Y ahora, muchas felicidades por llegar a la meta. 3.86 también y 2.62 a todas y todos muchas felicidades por llegar y sigue la llegada de corredoras y corredores aquí los recibimos aquí los amapachamos a todos y a cada uno de ustedes muchísimas felicidades y tras el 4.30 ya has llegado a la meta muchas felicidades a todos ¿cómo están? ¡Vamos! y si estamos ahorita en estos momentos en el Zócalo de la ciudad de Puebla en este maratón 2023 hoy domingo 26 de noviembre del año 2023 a mí me gustaría que me escribieran que me comentaran si es que se han inscrito alguna otra parte en un maratón han ganado no han ganado han llegado a la meta ya wish a la meta ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? Espero que este año vuelva el 25 ya. Pues sí, ven amigos, pues sí se inscribieron mucho a este maratón. La verdad son muchísimos, muchísimos. Apoyando a sus familias, apoyando a sus familias en este maratón. Nos están informando que en algunos de los tramos de la brusa del maratón se extravió un iPhone 3 de blanco. Un iPhone 3 de blanco. Fíjate, señor. Le toman una foto. Aquí le toman uno. Y observe nada más la felicidad de la familia por haber participado en este maratón. En la etapa de la preparación, en la etapa de la normalización, en la etapa de las pruebas de distancia, tú vas sumando muchísimos kilómetros a fuerza y siempre me vienes siendo, por supuesto, un sonado de los dos de los tramos. Así que, pues tú eres testigo de que esta historia siempre se va subiendo con maje de esfuerzo. Y cada quien de los que cruza, e incluso de los que en el mercado de los meses siguen en el maratón, como amanecieron amigos en este día dominguito alegre domingo 26 de noviembre del año 2023. Hacen deporte, no hacen deporte en su casa, salen a correr por ahí en algunas calles, muchos aprovechan a hacer deporte, así en las mañanas. ...de necesitarse, de dejar algunas cosas, de venir procedentes de otras partes del territorio nacional y más allá de las fronteras. Aquí vemos que está llegando hasta Pepe Perico, ya está llegando Pepe Perico, la mascota oficial de los Pericos de Puebla. Y todo este tipo de historias, la verdad que son dignas de aplaudir, más allá de los primeros, de los segundos, de los terceros lugares, ¿no? Es una historia de éxito, Pato, de cada uno de quienes están llegando aquí, en mujeres y hombres. La historia de éxito de la competidora 2495, de la 1120, de la 1050, de todas y todos que tuvieron una historia que contar, de preparación, de entusiasmo, de energía, y están llegando, y claro que festejando. ¡Velicidades 26 de noviembre! ¡Velicidades Pepe Perico, por supuesto que sí! ¡A mí me ha llegado la meta! ¡Adelante, señor! ¡Adiós! ¡Adiós! Observen, observen, bien felices, pues sí, lo importante es que llegaron a la meta. Por eso, el signo de la competencia de la Bacó, principalmente, es que debemos haber trabajado en el libro de la Comunicación, que lo bendecido a todos los colegadores que están hoy en la Cámara de Puente, que han tenido ese proceso y que saben que cerrar la competencia en el primer libro de la Bacó. Es correcto, Paco. La verdad, todo lo que han dicho, el reconocimiento de todas y todos en Candad, muchas felicidades, por su nuevo, por su objetivo. Le pedimos, por favor, avancen, avancen, por favor. Pues yo quiero mandar saludos a todos, a todos, les mando un fuerte abrazo a todos los que participaron en este maratón Puebla 2023. De verdad, de verdad, les mando un fuerte abrazo. Es correcto, es formación de todos aquellos que fueron competidores y que ahora tienen esta vocación. Yo diría ese apostolado, que ahora todos estos conocimientos y todo lo que a lo largo de tantos años viven como competidores, ahora transmitirlo a las nuevas generaciones. Y es el ciclo de la vida. Fuiste alumno, ahora eres maestro y esos conocimientos los sigues dando ya a las nuevas generaciones, a mujeres y hombres. Así que, para todas ellas y ellos que nos dieron gloria en el deporte y que ahora esa gloria se traduce en sus conocimientos para impartirlos a sus discípulos, mujeres y hombres, muchísimas gracias. Y su, en verdad, y nuestro agradecimiento tremendo a todo lo que continuamos haciendo ya en esta nueva etapa, en cuanto a su vida deportiva se agrega. Y siguen mirando competidores, en verdad, que es muy loable y ya se ha puesto ya en la lotística ya carril único para el resto de competidores, obviamente para que ya lleguen de una forma masiva. Seguimos avanzando, por favor, muchísimas felicidades, porque atrás de ti hay otro competidor, otra corredora que quiere llegar a la meta, obviamente, y tiene tu mismo anhelo. Así que, muchas, muchas felicidades. Pues sí, la verdad, felicito a todos los participantes en este maratón 2023 de Puebla. Y como ven, pues lo importante es llegar a la meta, eso es lo más importante. ¡Vamos, vámonos! Un cabecito calento, amigo, recado. No, hombre, pero sí, ya me tomé uno y ya estoy pidiendo dos más. Nadie, bebé. No, pues es que, auxilio. Es que, maestra, no puedo abandonar mi puesto todavía. Aquí estamos, al fin del cañón. Pero ya estamos en eso, señor pato, ya. Yo creo que nos, yo le iba a decir otra cosa, pero sí el cabecito calento está bien para la gana. Gracias, muy bien. Dice Abraham que nos lo va a invitar, pero es más fácil que en México sea campeón del mundo de fútbol a que Abraham nos invite algo. Y alegre. El momento de bailar. Báilete, bailen al lado. Mejor vemos, ha llegado todavía de 492 y de 31, 42. Muchísimas verdidades por llegar. Y pues ahora sí que ya veo, ya un poquito, un poquito ya va disminuyendo el número de corredores. Corredores, esto es una fiesta, mira. Ay, bendito Dios. Mi señor pato, le tengo dos noticias, una buena y una mala. La buena es que hay café. La mala es que espero que hayas perdido su termo. ¿Por qué? Porque ya no hay tazas. Seguimos avanzando, por favor. Muchísimas felicidades. Así que ha llegado a la meta. Y siguen llegando competidores, competidoras. Ahí viene el pececito del Acuario Michín, también llegando inconfundible con sus colores. El pez del Acuario Michín, uno de los varios patrocinadores a este Maratón de Puebla 2023. Junto con Electrolip, la atracción total. Gapsa, las mejores galletas. Scarch, agua para todos. Televisa Puebla. Comex, los pericos de Puebla. Acuario Michín, Puebla, con su pez que está llegando aquí a la meta. Cuidado porque, no, nos va a estrellar muy bien al pez de Acuario Michín. El Hotel San Pedro. Y todos los patrocinadores que han hecho posible la llegada del Maratón de Puebla. Muy bien, y sigue llegando el número de corredoras y corredores. El gran periodista Antonio Abascal aquí con nosotros, que también llevó gran éxito en las grandes transmisiones. No me digas, lo único que nos soltaba al gran amigo reportero Cuauhtemoc Hernández. ¿Dónde estás, Cuauhtemoc, que te están buscando? Aquí, en la carpa de prensa, Cuauhtemoc Hernández, manifiestate, por favor. No creas que ya se acabó la chamba, esto apenas está empezando. Cuauhtemoc Hernández, al amigo y colega Cuauhtemoc Hernández de Sincón Deportes. Se están buscando aquí, en la carpa de prensa. Y nada más, se está buscando el jefe, así que apúrale. A ti y a tu gran equipo también, una gran felicitación. A José Manuel Hernández, a Luis Palacios, Cuauhtemoc Hernández, a todas y todos quienes formaron también parte de la transmisión en televisión en Sincón Deportes. Muchas felicidades, el canal oficial del gobierno del Estado de Puebla y a todos quienes, en medios de comunicación, pues han hecho posible el llevar el Maratón de Puebla en el minuto a minuto, en tiempo real. El Sol de Puebla, equipo completo a todos. Alan, Katia, a todos. Omar Cautre de Tribuna Comunicación. Y por supuesto, Ricardo, sí, de Cinco Radio. Sí, claro que sí. Muchas gracias. No, muchas gracias. Yo siempre he dicho que la Guardia se tuvo. Muchas gracias a todos. Vamos a recortar. Gracias. Gracias. No, no me da vergüenza porque ya la garganta ya se me fue. Porque llevo cuatro horas con un médico. Bueno, ¿cómo un médico hablando? Ah, está un gorro también, el Tico. Ahí está. Pues sigue la llegada a 2789. Muchísimas felicidades, 571. Es que ahora se le con el cabecito, otra media hora hablando. Yo soy como Vicente Hernández. Mientras haya corredores, seguimos ahí. 523 aquí, llegando a Exhausto, pero a la meta. Muchas felicidades. Alan, Omar. Qué bueno que estén trabajando hoy. Muchas felicidades también en ustedes. Y sí, vean, amigos, ya casi terminan todos de llegar a la meta. Esta ya es la fiesta, caray. A gozarla. Y aquí seguimos. 1-1, 28-06. Seguimos avanzando, amigo, por favor. Bravo. Algunos corredores también que no aportaron número playera, pero decidieron hacer deporte. Y esos aplauden también, 849, 35, 38, 28, 6, 2. También llegando a la meta, 32, 46 y 21, 66. Muchas felicidades. Y nos están informando que afortunadamente, bien comido y bien bebido, pero ya regresó Cuauhtémoc Hernández. Bendito Dios. Ahora, a trabajar. No, también el reconocimiento al buen Temo que estuvo ahí en la periquera, como cada año. Bonito peinado te quedó por el aire. Qué bueno que ya apareció. Miren, dos casos de éxito. El niño Yacif, de 11 años, que apareció. Y Cuauhtémoc, el niño. ¡Ah, qué niño! Cuauhtémoc Hernández, que ya está bastante crecido, que también ya apareció listo para trabajar. Mira, todos los demás, tus compañeros, Toño, Luis, José Manuel, todos trabajando. Y tú, con tu comida. Pues cuéntenme, si se han inscrito a una carrera. Lo bueno que está bien, dicen que tú vas a ser la guardia el resto de la tarde ahí en el canal. Nunca se han inscrito. Les gustaría inscribirse alguna vez. Un aplauso, miren qué motivo, la verdad. Mamá e hija aquí, en el encuentro, la verdad. Muchas felicidades, muchas felicidades. Estas historias que nos referimos, de vida, de alegría, de éxito, cuando parecían en algún momento que iban a abandonar la competencia, la carrera, pues llegando. Y otra más, aquí en Silla de Ruedas, con causa, Corredor con causa, de Teletón, también muchísimas felicidades. Has cumplido y has llegado a la meta. Exhausto, pero cumpliendo. Treinta y uno cero cinco, también llegando. Son tantas, tantas historias. Y ahora sí que, dicen por ahí, un minutito. Trenme un minutito para recuperarme y, cómo no, un gran reconocimiento, en verdad. Aquí, para cualquier situación, ya los servicios médicos están atentos, obviamente, para atender a alguna situación. Los compañeros de fisioterapia de la Milimilita Universidad Autónoma de Puebla presentes. Muchísimas gracias por su apoyo. Doctor Harris, muchísimas gracias, como siempre, al pie del cañón y todas y todos quienes han hecho posible el Maratón de Puebla 2021. Sí, pues la verdad, la verdad, les mando un fuerte abrazo, un saludo enorme a todas sus familias, los que se inscribieron a este Maratón 2023, aquí en la ciudad de Puebla. Les mando un fuerte abrazo a todos los que participaron en este Maratón 2023, de verdad, de verdad, les mando un fuerte abrazo. Y, pues, muchos no ganaron el primer lugar, pero la verdad, pues muchos, muchos no ganaron, pero sí, este, para ellos lo más importante es llegar a la meta. Y todavía están llegando muchos, todavía ya faltan pocos, pero... Desde Cuenta Morelos, también llegando aquí a la meta, en distintas partes del territorio nacional. Todos cansados. Señor Manuel, aquí le hablan. Los que gustan traer agüita, pues, a la letra, pueden venir. Pues, ya casi terminan todos de llegar a la meta. Ahí están. Máñame. Aquí seguimos, por favor, avanzando, por favor. Muy importante, los algodoncitos con alcohol para reactivar, porque va a decir que uno siente, si uno va y uno viene, pero con el alcoholito y el algodón, el alcoholito con algodón, no vayan a pensar otra cosa. Dije el alcoholito. No. Algodón con alcohol. Para reactivarse y reanimarse y continuar en la actividad. Y observen, y observen, personas ya mayores, y siguen, pues, siguen participando en esta ocasión, pues, y participaron varios, la verdad, los felicito, los felicito. La palabra de Pepe Perique, que es un ícono de todos los tiempos. Dígame, señor. Seguro que sí, señor. Y lo llevo diciendo, claro que sí, señor, ¿dónde anda? Ya sé, no, no, charlando por el protocolo de prevención. Déjame decir, amigo, que la solicitud para que todos los ganadores, que yo saben quiénes son. Pues sí, pues sí, su servidor, el Payaso Paletón, seguimos haciendo estos pequeños programas de un súper domingo de cotorreo. Entonces, que estén leyendo, es que les acerquen a la zona. Hoy, domingo 26 de noviembre del año 2023. Es correcto. Hoy estamos aquí en la ciudad de Puebla, en el Zócalo. Son las nueve de la mañana con cincuenta minutos. Y ya poco a poco va siendo tiempo de que se dé la premiación. Así que les pedimos, poco a poco se vayan acercando. A ver si que ustedes saben quiénes son ganadoras y ganadores. Te iba a comentar, Patricio, que también esta va a ser una fotografía seguramente para nuestras compañeras y compañeros fotoperiodistas. Y demás de redes sociales. Y veo a lo lejos, hay una carpa a dos ex embajadores, en verdad, de distintas épocas del maratón. A Juan Diego, a Doña Soco. Ahí están juntitos. Obviamente el embajador de este 2023, el gran Juan Luis Barrios, anda por aquí. Y bueno, pues sería muy emocionante el obviamente reunir a embajadores de distintos años, de distintas épocas, también en esta premiación. Porque ellos también merecen toda la gloria y el reconocimiento. Y sí, amigos, siguen llegando todavía muchos a la meta. Siguen llegando muchos todavía. Estamos, recordemos, que estamos esperando la revalidación de resultados en cuanto a los jueces. Recuerden que, pues para que no haya ningún problema, ninguna dificultad, los jueces están cotejando mediante las marcas oficiales en cada uno de los tramos del maratón. Pues ya, que se tengan cotejados todos los resultados, se les, obviamente, notificará. Y, obviamente, les pedimos que sí mantengan la vía libre de, para que corredoras y corredoras lleguen libres aquí a la meta. ¿Qué pasó, señor Pato? Recuerda, amigo, que se tiene que respetar el tiempo oficial de la posibilidad de alguna protesta. Entonces, tiene que explorarse a que se culmine ese tiempo a partir de la llegada del único lugar que tiene derecho a producción para que se pudiera presentar ese tiempo a la que entonces sí, ya sea de los resultados oficiales. Ahora sí, ya me tomé mi segunda taza de café y ahora sí, otra media hora en el micrófono, junto a Patricio Aguilar, Ricardo Sita, aquí está eso. Muchas gracias, Israel Valero. ¡Eso! Tigre 400. Todos los días se da su multileta, su reguileta. ¡Qué barbaridad! 428. Y como la fresca mañana, llegando a la meta. Yo nada más lo veo y ya me cansé. Imagínate. Y aquí estamos junto al gran Pepe Perico, ¿qué? ¿Sí le van a dar a los Diablos Rojos con todo? ¡Eso, mero! Ahí está. No lo olviden, ya hay fechas para la serie del Príncipe. Pericos de Puebla frente a Diablos Rojos del México. Y bueno, pues va a ser otro agarrón. Ya es un clásico prácticamente. Y se seguir, como dirán por ahí, y si se les presentó en el verano, también en el invierno. Y más, los piquitos van a recibir ahora los dios de manos de los periquitos de Puebla. En función y en conjunto, hay que decirlo así, con algodoneros de Unión Laguna y con las metas de Tabasco. Pero la gran mayoría en el roster son de los periquitos de Puebla, de los académicos. Muchos de ellos nos vamos a ver en el verano definitivamente en el roster. ¿Qué pasó, Pato? Saluden a sus familiares, los que participaron. Saluden a sus familiares, los que participaron en este maratón. Va a estar buenísimo eso, amigo. No, es que qué sepanita se nos viene para nuestros equipos profesionales. Pericos de Puebla frente a los Diablos Rojos y también la Franja frente a los Tigres. Así que tendremos una semana en nuestros estadios espectacular. Díganle, señor. Hay que encargar la Franja el viernes. Eh, ¿qué estáis? No, ¿quién se quiere hacer cargo? Ah, yo se voy a quedar mal. No me diga. Ah, pues si toca programa es ahora, ¿no? Sí, pero también le voy a quedar mal al programa. Ah, caray. Ya, vacaciones, señor. ¿Has oído a Carlos Alcaraz? Ah, no, ya. Usted disculpe. No, pues ya. Usted disculpe. Pues ahí manda bonitas fotos a tus redes sociales. Carlos Alcaraz, nada más y nada menos que el próximo número uno del mundo. El español estará en la Ciudad de México. Y pues el señor Pato ahí va a andar viendo. Con todo y pol. Nada más y nada menos. Mariano Sacari también le llora por ahí. Pues ahí está. La crema de la crema. No, pues ya ahora sí está entiendo por qué. ¿Quién crees? ¿Quién crees? Se más que hay ahora. Ahí está, pues imagínese. No, hombre. No, pues ahora sí que disfrútala, pásala bien. Y aquí no te preocupes. Aquí estaremos saltando de lo que pase con la... Ah, pero eso sí. Ya al regreso estarás atento para la serie del Príncipe con los Pericos. Correcto. Ahí está. Tú tranquilo. Si conocen a sus familiares, mándenle saludos. Ahí entonces, en el hermano Zerdán y también en el Fedo Harpelú, serán los partidos de la serie del Príncipe próximamente. en donde esperemos que Pericos haga el doblete, el bicampeonato en la serie del Príncipe y un año espléndido dos mil veintitrés ganando serie del Rey y también la serie del Príncipe. No olviden adquirir sus boletos allá en las taquillas del parque de los hermanos Zerdán, donde hay un espectáculo sin igual. Y pues sí, hoy, domingo veintiséis de noviembre del año dos mil veintitrés, otro programa más de un súper domingo de cotorreo con su servidor, el payaso Paletón. Me están comentando, de hecho, mira, ya está armada la agenda deportiva para quien tenga gusto. Miren, ahorita son nueve con cincuenta y cinco, así nos marca el repique de campanas de nuestra gran catedral de Puebla. Váyase a desayunar y, por favor, pero me haces caso. O sea, te vas a desayunar, mira, te vas a desayunar, ¿verdad? Rico, vas a desayunar y ya después te vas al parque de los hermanos Zerdán. Porque a las doce del día, hoy, se baja el telón. A dos de las doce, no es que des a las doce. Lleguen temprano a las doce. Hay muchas cosas en los hermanos Zerdán a las doce. No les prive, es prive de llegar temprano a la cama Zerdán. A las dos de la tarde, imagínate que tienes más tiempo para comer más rico y saca puta, porque luego se te pide. Vas al parque de los hermanos Zerdán a las doce de la tarde, el último de la temporada regular de... No, es que es a las doce que llegas para que comas temita y todo, y a las doce de fuego y bebas algo así, nada más para que caiga la guita escarcha. Vámonos. Vámonos, ahora sí que usted manda. Aquí, señores, ustedes les encantan. Vamos, sí. Sí, señor. Vamos a hablar y vamos a hablar también con las celebridades. Vamos a hablar aquí con las celebridades. Ah, ok. No, es cierto. Me voy a poner teleuricos y tengo otro más. Pero así estamos. Entonces, Patricio Aguilar no me dejó la agenda. Entonces, dos de la tarde, hermano Zerdán, pericos frente a los diablos. Es que es una serie latísima porque terminas con pericos, diablos, y después la serie del príncipe, pericos, diablos. O sea, no hay malos. Y ya verán los diablitos, cómo les va a ir desde ayer y hoy, en la serie del príncipe. Así que nos vemos en un rato más en el hermano Zerdán. Pericos contra los diablos rojos de México. Hoy cerrando temporada regular y ya después serie del príncipe. Se va a poner, bueno. Y a mitad de semana, todas y todos al Cuauhtémoc para pegarle un susto a los tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, el equipo de La Franca. Así que vaya semanita que se nos viene hoy aperturándolo con el Maratón de Puebla, imagínense. Ya llegaron otros participantes a la meta. Ya acabaron de llegar otros participantes a la meta. Bravo, bravo. Felicitamos, felicitamos a todos, a todos los participantes en este Maratón 2023 de hoy domingo 26 de noviembre. Aquí ya estamos viendo en unos minutos más, ya en unos minutos más ya, iniciará la premiación aquí en el templete. Mientras vemos el arribo de corredoras y corredores, todavía siguen llegando. Y muchas felicidades por cumplir tu meta, por cumplir tu objetivo, aquí en el Maratón de Puebla 2023. Aquí te estamos esperando con alegría, con entusiasmo. Ah, muchísimas gracias. ¡Ah, hombre, caray! Usted se ha pierdado de mí. Se ha pierdado de mí el día de hoy. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Hombre! ¡Muchas gracias! ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Bravo! ¡Gracias por apelarse de este mero lico del micrófono! ¡Perdón, Cauta! Es que yo te vi comer y dije, no puedo dejar atrás a mi amigo. Entonces, aprovechito. ¡ word, comprens! ¡L classroomsé Christina! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Pedimos por favor un médico, ángel de apoyo de fisioterapia, aquí en la línea de meta hay un amigo que dice que está bien, nada más les demos chance de respirar un poquito. ¿Estás bien? ¿Todo bien? Muchas gracias, muchas gracias. Así que vimos que cayó, pero nos dicen que está bien y que listo para continuar corriendo. A nuestras amigas que están ahí tomándose la selfie ahí de rosa con naranja, ya las vi. Ahora sí, qué bueno y qué padre de la selfie, pero sigamos avanzando, necesitamos obviamente para que nuestras amigas y amigos jueces hagan su labor. Ya más de uno tiene como que ya la milita, todo lo que da, así que sí, les entiendo. Pero por favor amigas, muchas gracias, muchas gracias. Se te aplaude tu reconocimiento, amiga, pero sigamos avanzando, por favor, muchísimas gracias. Sigamos avanzando, recuerda que como tú has llegado a la meta y has cumplido, pero hay otros que vienen atrás de ti que también quieren llegar a la meta y quieren reposar y quieren recuperarse. Así que hay que darle su espacio para que obviamente lo hagan, por favor. Ya avanzamos, amiga, si no, vamos a hacer un cortometraje o no sé, pero ya, gracias. Digo, con todo respeto, pero con toda verdad. Ya voy a mi tercer café, ahora sí lo voy a poner bien celúrico. Lo que solo ya falta. En tanto, muchas felicidades, siguen llegando corredores y corredores. No están solos, aquí estamos, recibiéndolos. Con el cariño, con el reconocimiento, al pie de cañón. Y ahí está llegando el matemático, también. Ahora sí que me están haciendo señas los amigos, cayó en la parte alta del restaurante. Hay alguien que cayó. Hay alguien que nos dice que cayó en la curva final, ya para la recta. Nos están pidiendo, por favor, si hay en el cuerpo médico, en los amigos de fisioterapia de la palabra, acuden. Ya van, muchísimas gracias. Así que ustedes son nuestros ojos allá en las alturas. Y bien amigos, hasta un participante con una máscara de luchador. Un saludo a, en verdad, a todos los grupos de corredores, de corredoras, de pueblas, de distintas partes del país. Aquí se nos acercaron del team de la China Fondana. Un saludo para todas ellas y ellos. Muchísimas felicidades. Aquí siguen en algo. De todas las edades. Llegando a la, muchas de ellas, más que en serio. Llegando exhaustos, con el apoyo, pero llegando y cumpliendo sus objetivos y su meta. Felicidades a todos los que llegaron a la meta. Felicidades. Felicitamos a todos los que llegaron a la meta. De verdad, un abrazo muy fuerte. Y sí, siguen llegando. Miren nada más. Todos sus familiares felices. Quieren un selfie, pero también nosotros queremos que esté despejado el lugar para que más corredores como tú lleguen a la meta y ocupen también su espacio. Así como tú lo recibiste. Sí, es que llegan a ver. Despedimos a las personas que van a ir a contra flujo. Alguien de sus familiares. No deben de ir en este contra flujo, pero bueno, pues ya se metieron, por favor. O más pegado a la barra para que no excluyan el paso de corredoras y corredores. Bravo, bravo. Miren nada más. Personas de la tercera edad. Si vas a llegar 555. La verdad, la verdad. Si lo vas a lograr. Eso es bueno. Que el hueleambre no te pese. Estás llegando a la meta y has cumplido 555. Muchas felicidades. Lo has logrado. Tienes calambres. Estás cansado. Igual y por ahí tienes un pequeño tirón o desgarre, pero eso no te impidió para llegar a la meta, para cumplir tu objetivo a ti. Muchas felicidades. Y a todas y todos que tuvieron que pasar por algo similar. Muchas felicidades. Y ojo, habrá obviamente varios que no pudieron llegar aquí a la meta. Ferecieron el intento. Y eso se valora. Te preparaste. Te desmañanaste. Estuviste aquí desde temprano. Y por alguna situación, pues, falló en algo del cuerpo. Ahora sí que la mente no puede tener 100% el control físico. Pero te atreviste a hacerlo. Y observen nada más como si, pues varios están llegando a la meta. Felicitamos a todos. Sí, aquí me está cauchando la lástima. Sí, la verdad. Muchísimas gracias. Siguen llegando corredores 685. Muchas felicidades. Muchas felicidades por llegar a la meta. Eliseo dice tu playera en endorzar. Muchas felicidades. Y otros más que continúan aquí, llegando del maratón, han cumplido 275. Y ahora sí. Y media hora más. Hace hoy como ochenta de Fernández. Me enlazada, café. Aquí siguieron el micrófono. ¿O no, Patricio Guilherme? Aquí estoy. Me siguen, me siguen, ya ha dejado el octavio de la cremación. Y nosotras vamos a entrar a la certificación de los medios para que terminen validando absolutamente todos los representantes que están. Y nosotras vamos a entrar en la coordinada organizada por el inicio y el desarrollo de la cremación. La cremación generada, por supuesto, continúa la llegada de los representantes. Y ya último etapa del duro caja. Así es. Y ya lo he subido en el maratón. Es correcto. Y también señalar, ¿no? Que ya, obviamente, algunas realidades, seguramente, Paco, ya están abiertas. Ya la circulación ya es normal. Y, bueno, pues eso sí también. Hay personas, obviamente, ajenas al maratón que tienen que realizar sus actividades diarias. Pues sí, ya casi terminaron todos de llegar a la meta. Algunos no llegaron a la meta, pero lo más importante es que lo hayan intentado en este maratón Puebla 2023. Estamos en estos momentos en el Zócalo de la ciudad de Puebla. Y, pues sí, hay muchos, 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 muchos amigos que vinieron con sus familiares, acompañarlos, animarles, echarles porras, de todo un poco. Aquí hay otro competidor que apenas cruzó la meta, tiene algún problema físico. Aquí le pedimos a nuestros amigos de los cuerpos de apoyo. Aquí, al doctor Harris, aquí, seguramente, en un lugar de físico. Ahí ya le está asistiendo muy bien al doctor Harris. Ahí ya, en la asistencia, pues para apoyar a los competidores. Y también un gran esfuerzo ya durante varios años en los cuerpos médicos del Instituto Polano del Deporte del doctor Harris. ¿Quién no lo conoce en lo que se refiere a las y los deportistas cubranos? Con muchos años ya, obviamente, prestando sus servicios médicos para las y los deportistas de nuestro estado. ¿Qué pasó, señor? Bueno, pues la verdad, la verdad a mí me gustaría que todos los que llegaran a ver. a todas aquellas familias que llegaran a ver sus familias que hayan participado que les mandaran un saludo un saludo, un abrazo que los felicitaran, la verdad son muchos muchísimas gracias por haber tomado parte de toda la estructura y lo compartiremos felicidades a todos los no importa si caminas trotas o corres y eres vencedor porque le ganas a la cama y cuando sales de tu cama y estás corriendo es un vencedor así que Dios les bendiga o como yo te me paré a las cuatro pero tú transmites te invitamos a correr amigo te invitamos a Cholula y el precioso parque de arte que nos dan a la mañana gracias Pato ya te hicieron la invitación de Pato corres corra señor bueno ahora sí que corre pero por tu vida entonces pues ya estamos ya poco poco ya llegando más y más a la meta ven un saludo allá viendo al fondo la lejanía pues sí observen nada más los paramédicos para todas aquellas personas que se hayan sentido mal yo lo sé yo lo sé por eso usted está en gran forma no lo estoy diciendo amigo así que o sea así que gran gran forma no pero está en gran forma física amigo así las cosas y pues ahí está sigue la llegada ya en menor cantidad pero obviamente recibiéndoles como merecen a cada uno de las y dos corredores del maratón muchísimas felicidades porque cumpliste tu objetivo y tu meta 10 de la mañana con 11 minutos en esta bonita mañana en la angelópolis cielo soleado bueno casi soleado ahí hay una que otra nube pero con este calor que se siente tanto físico como humano y bueno aquí estamos al pendiente ¿verdad? les pedimos sigan avanzando por favor corredoras y corredores que se toman su foto que se toman su selfie obviamente quieren tomarse la placa del recuerdo ahí llegando a la meta pero sigamos avanzando por favor pues sí amigos ya casi faltan pocos por llegar a la meta pero bueno ya casi faltan poquitos por llegar a la meta pero lo más importante es que hayan participado en este maratón Puebla 20 23 hoy domingo hoy domingo 26 de noviembre por cierto se nos está yendo muy 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 rápido este año yo no sé cómo sintieron ustedes este año porque la verdad a mí se me fue muy muy rápido la verdad no definitivamente muy emotiva las llegadas les pedimos a los amigos de bicicleta por favor sigan avanzando las salutaciones amigos con todo respeto las hacemos más adelante por favor amigas y amigos de bicicleta por favor lo hable que hayan llegado a la meta que hayan cumplido pero si les pedimos pues que vayan avanzando por favor sí dejemos la zona de llegada les dejemos un poco más sí porque todavía hay más corredoras y corredores que están llegando y así como ellos recibieron su espacio a su llegada ellos también la requieren es correcto y bueno pues aquí seguimos no nos vamos aquí seguimos aquí gente obviamente llegando levantando los brazos triunfando a la meta muchas felicidades aquí cuidado con la bicicleta así que llegamos a la meta y ven un objetivo pero cuidado porque entre la bicicleta y la serie que voy llegando y manejando ya lo pasamos pues sí muy muy felices todos los participantes en este gran maratón todo un éxito la verdad muchas felicidades a todas y todos quienes participan pues ya vamos a cortar la transmisión dentro de unos minutitos este fue un programa más de un super domingo de cotorreo con su servidor el payaso paletón hoy no venimos maquillados porque el instituto poblano del deporte los bravos presentes la benemérita universidad autónoma de Puebla muy escandaloso también pero bueno lo importante es esa actitud han contribuido para este exitoso maratón de Puebla 2003 llegando a la meta también muchas felicidades siguen y siguen llegando corredores y participantes a este maratón 641 también llegando yo me gustaría inscribirme a un maratón ustedes que dicen muchas felicidades tengo ese deseo y esas ganas de participar algún día no sé a corredores por favor de un gallera naranja que están ahí en la zona que no tienen nada que hacer y que dejan su mochila por favor avancemos avancemos por favor no es un sitio donde dejar esas pertenencias por favor hay que respetar la llegada y el trabajo de los jueces porque los jueces están tomando los tiempos de absolutamente todas las corredoras y corredores entonces ellos continúan en su labor y hay que respetar por favor que chido que chido Pues la verdad yo me gustaría que se llegaran a ver Alguien de su familia Que los saluden, que los feliciten Que le manden un abrazo De lejitos Súbela Eso Eso, eso, bailamos Eso Que se siente la energía Comenzando con la chavita de la prensa Chavita 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 Y si vean amigos Siguen, siguen, siguen Llegando a la meta los participantes Estos corredores Que la verdad mis respetos Y observen en estos momentos Bueno pues Que bonito la verdad 139 El 139 Bueno todo cansado Pero lo más importante es que llegó a la meta Miren hasta el Hasta el perrito Miren nada más Que mejor es lo que hacen los padres con sus hijos Con sus pequeños Que en la práctica del deporte Aquí también El agua oficial del Maratón de Puebla Es Carch Pegando también algunas botellas El 261 718 778 181 Te estás triunfando tú también Un aplauso y un reconocimiento para ti ¿Cómo vienes? ¿Cómo vienes? ¿Cómo vienes? ¿Vienes que vienes? No ¿Vienes atrás? ¿Están todos bien? ¿Cómo vienes minutos? ¿Cómo vienes? ¿Cómo vienes? ¿Cómo vienes? ¿Cómo vienes? Pareciera que ya no hay corredores más Pero todavía Todavía hay algunos más Así que Y la porra La porra sigue aquí Enfrente de nosotros Miren nada más Acaba de llegar el 770 La participante número 770 Como la competidora 718 Que está llegando a la meta Precisamente El aplauso para ti El reconocimiento Porque has cumplido Y llegado a la meta Música ¡Ven, Maldés! Otra gran demostración Precisamente 778 Ya cansados 718 también Como 280 su guía Y 704 competidores Están llegando a la meta Muchas felicidades porque para correr Para Ariel No hay imposibles Y se ha llegado precisamente a la meta Muchísimas felicidades también por su esfuerzo Y por su gran competencia Para hacer deporte y para cumplir No hay barreras y no hay límites Y ellos Guía y competidores Lo han cumplido aquí en el Maratón Puebla 223 Y siguen llegando los corredores Miren llegó el 898 704 280 Aquí llegamos también 274 a la meta Ha llegado Salta Aquí vamos a pedir apoyo precisamente Si se encuentra en óptimas condiciones Ahí Obvio no está bien Así que le pedimos Lleguen a la meta Está un poco agotada Pero Llegando y cumpliendo Y aquí sigue más Llegando a la meta El gran reconocimiento a todos Y a todas 898 898 277 274 274 372 372 5 kilómetros En 5 minutos 2 Y las ganadoras de 5 kilómetros Así que les pedimos 5 kilómetros Ganadoras y ganadores En 5 minutos Iniciará su ceremonia De premiación Para que ya pasen a un costado Aquí De este templete De premiación Del Maratón de Puebla 2003 Les solicitamos ya la presencia De ganadoras y ganadores En la distancia De 5 kilómetros 365 Y 470, 678, y vean, siguen llegando más participantes, la verdad, la verdad. En este dominguito, pues sí, están disfrutando esta gran carrera, 586. Hablando de deportistas triunfadores, se informa que el gran Sergio Checo Pérez terminó en cuarto lugar en el gran premio de Abu David. Y de esta manera, ha terminado la temporada 2023 de Fórmula 1, Sergio Pérez, cuarto lugar. 132, 157, por ahí viene el 42. Subcampeón de Fórmula 1, y hay que ver si en el siguiente año sigue en Tremble porque... Acaba de llegar el 365. 257, siguen llegando ya los últimos, los últimos participantes de este domingo 26 de noviembre del Maratón Puebla 2023. Checo Pérez había terminado en segundo lugar, pero para no variar, tuvieron una penalización de 5 segundos por un tópico de Lando Norris. Ah, el simpático de Lando Norris, y por eso descendió hasta el cuarto sitio. O sea, ya habían logrado Red Bull 1, 2. Y ni me había dado cuenta, y observen esta mochila. Están penalizando con 5 segundos, y tuvo que ser relegado hasta el cuarto sitio Checo Pérez, y quedó fuera de su juego. ¡Qué barbaridad! Pero bueno. Hacemos una pequeña pausita, aquí en el micrófono, y ya en un instante más, pues ya arrancaremos ya con lo que será de lleno la premiación. Así que, DJ, súbele, y hacemos un pausa, y regresamos. ¡Gracias! 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 Acaba de llegar el 858, 848. Todos felices, todos felices, y lo importante es que ya llegaron a la meta. Para ellos es una satisfacción que hayan llegado a la meta. Y observen, llegó el 2,791, 519. 178. Por ahí acaba de llegar el 3,000. ¡Gracias! 758, la verdad, la verdad, pues sí, también logró llegar a la meta. Por ahí algunos, un poquito con un dolor de pierna, pero bueno. Aquí viene alguien con la bandera de México. Todos felices, el número 100. Observen, ahí está el número 100. Pues ya casi, ya llegaron casi todos. Algunos dicen que no llegaron a la meta, pero muchos, muchos sí llegaron. Pues casi creo que la mayoría. Miren, acaba de llegar al 902. Yo la verdad vuelvo a felicitar a todos. El 165, miren, con un poquito de olor de rodilla. Pero lo más importante es que haya llegado a la meta. El 530, vean nada más. Cansado, pero logró su meta. Ese abrazo de felicidad. Para su familia, la verdad. Ya dicen que en unos momentos van a... Van a entregar los premios a los ganadores. Por aquí ya se asusten. Se acercan el 471. Por aquí ya se acercan el 471, 178. Pues sí, la verdad, la verdad, les agradezco a todos ustedes por este espacio. Por este tiempo que ustedes se dan por ver estos programas de un super domingo de cotorreo. Con su servidor, el payaso paletón. La verdad, agradezco a todos ustedes. Los que vean estos videos. 925, vean nada más. Otro participante más. Yo creo que... Lo más importante es lograr llegar a la meta. Todo feliz, vean nada más. La felicidad que traen. Pues ya, dentro de un poquito ya. Vamos a cortar esta transmisión. Vamos a cortar esta transmisión. Vamos a cortar esta transmisión. Y pues sí, vean amigos, siguen, siguen llegando otros finalistas a la meta. Y la verdad, la verdad, ya son los últimos. Aquí está el 841. Si es que llegaran a ver el 841, alguien de su familia, pues mándenle saludos. Y vean con ese ánimo que está, 610. Una persona, una persona, una persona que está en la mañana, aquí en la salida. Pues ya vinieron por ahí a ver si la traen. La verdad, ya está. La verdad, la verdad, felicito a todos los participantes, a todos los que se inscribieron a este maratón 2023 de la ciudad de Puebla. La verdad, felicito a todos y pues no me queda más que darles las gracias a todos ustedes por ver estos pequeños videos, estas transmisiones en vivo, su servidor el payaso Paletón, pues sigue haciendo con estos pequeños programas de un super domingo de cotorreo, les agradezco a todos, les mando un fuerte abrazo, donde quiera que lleguen a ver este video en vivo, les mando un fuerte abrazo. Muy, muy, muy fuerte, de verdad, de verdad, les agradezco a todos ustedes. Y pues sí, vamos a dar por finalizar esta transmisión en vivo hoy domingo 26 de noviembre de este maratón 2023 de la ciudad de Puebla. Y pues sí, vamos a dar por finalizar esta transmisión en vivo hoy domingo 26 de noviembre de este maratón 2023 de la ciudad de Puebla. Sí, vamos a dar por finalizar esta transmisión en vivo hoy domingo 26 de noviembre de este maratón 2023 de la ciudad de Puebla. Muchas gracias al municipio de San Andrés Cholula, al municipio de San Pedro Cholula y su presidenta Paola Angor, muchísimas gracias por todo el apoyo que brindaron para el desarrollo de este maratón, por supuesto a Pautancín y a su presidente municipal también. Muchísimas gracias a Puebla, muchísimas gracias a Puebla, los municipios que se unen para que el recorrido del maratón pueda salir a pedir revocación. Muchas gracias a todos ellos. Y sí, amigos, bueno, vamos a dar por finalizar esta transmisión en vivo hoy domingo 26 de noviembre del año 2023, pues otro programa más de un super domingo de cotorreo con su servidor El Payaso Paletón. Bueno, todavía siguen llegando algunos y pues nos vemos hasta la otra. Cuídense, les mando un fuerte abrazo. Les mando un fuerte abrazo, un saludo a cualquier parte del mundo, a cualquier estado de la República Mexicana. Que hoy fue el maratón 2023 de la ciudad de Puebla.